¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Dos diputados dentro de la ambulancia y un empleado. Las personas que se encuentran heridas. Tratamos de mostrar, pero acá, como indicaron, se llevan o se van a tratar de llevar los diputados. Igual vemos en las puertas todo el asedio que está recibiendo la Asamblea Nacional. Vamos a ver cuándo intentan sacar a las personas heridas. Vimos muy mal al diputado Américo de Gracias, que recibió inclusive golpes en el piso. Vemos a la diputada Magallanes que se monta en la ambulancia para tratar de acompañar. No dejan pasar a la diputada Magallanes. Es lo que estamos funcionando en este momento. Está pidiendo pasar a la diputada Magallanes y no la está dejando votarse.